Así celebró Nathan Apodaca al año de su video viral. ¿Quién no recordará este video de hace más de un año, el cual se hizo viral en las distintas redes sociales y que sin duda alcanzó una fama única? Pues ya cumplió un año el video del gran Nathan Apodaca, mejor conocido por algunos como 420 Dogface208, el cual se volvió viral. El video por sí mismo era muy simple, él montando su patineta por la carretera bebiendo un Ocean Spray mientras sincroniza los labios al ritmo de Dreams de Fleetwood Mac. Aunque el video no es muy elaborado, muchos se volvieron locos por la vibra de Apodaca, tanto que incluso Mick Fleetwood publicó su propia versión del video como la primera publicación en su cuenta de TikTok. Sin embargo, existe una razón por la que Apodaca estaba en su patineta escenilla y es que su automóvil se descompuso y tuvo que ir a trabajar. Mi auto se para de vez en cuando y se paró en la carretera. No quería esperar a que alguien hiciera una señal para que me llevara, así que tomé mi jugo y agarré mi patineta. Apodaca dijo que no era necesariamente una experiencia poco común. Además de reconocimiento en redes sociales y del mismo Mick Fleetwood, la empresa Ocean Spray le regaló un camión nuevo lleno de su amado jugo Ocean Spray con sabor a arándano y frambuesa. Y ahora, para celebrar su éxito de un año, Apodaca recreó su video en TikTok, el cual ya cuenta con más de un millón de vistas y del que se espera alcance muchas más. ¿Pero ustedes qué tal lo recuerdan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.